El Grupo Municipal Popular presenta una moción relativa a la defensa del sector turístico en Euskadi y el PSE luego una enmienda a la totalidad. Uno centra toda su contextualización en, abro comillas, una campaña radical contra el incremento de turistas en Euskadi, cierro comillas, y el otro en alabar las cifras de la Dirección Socialista en materia de turismo y lo bien que va. Al final han transaccionado porque ambas abogan por mantener el modelo turístico actual y en este punto para nosotras es de suma importancia y en eso no estamos de acuerdo. Desde Irabas y Baracaldo siempre hemos sido claros y condenamos cualquier acto violento que se realice en el teórico marco de defender cualquier postura. Del mismo modo, defendemos el derecho a manifestación como medida de protesta no violenta y estamos en tiempos en los que esto se criminaliza con demasiada facilidad. Bajo nuestro punto de vista, la situación del turismo vasco necesita un debate profundo, tener claro por qué modelo apostamos, porque nuestras ciudades no están al nivel de Barcelona, por ejemplo, eso está claro, pero las líneas en las que se está trabajando nos encaminan a ello. El debate sobre el turismo tiene mucho que ver con el modelo de ciudad y con la planificación urbanística. Centrarnos solamente en datos económicos o de generación de empleo sin entrar en profundidad es en hacer trampas, porque mucho de este empleo es precario, con datos temporales y en condiciones laborales muy cuestionables. O el caso de los pisos turísticos, ya mencionados, que como hemos sabido esta misma semana, en Bilbao hay 200 pisos que incumplen la normativa. Y no solo no cumplen, sino que son 200 pisos que no están accesibles para la ciudadanía del lugar y que cada vez hacen disparar más los alquileres. Queremos que se promueva un modelo de gestión turística que contribuya eficazmente al mantenimiento y protección del patrimonio histórico, cultural y natural, pero con hechos, porque las palabras se las lleva el viento o las máquinas demoledoras, como ha ocurrido durante años con el patrimonio histórico en Baracaldo. Queremos un turismo inclusivo e integrador para todas las economías. En definitiva, queremos un modelo verdaderamente responsable, sostenible y de calidad, y que fomente empleo, pero nuevamente empleo de calidad.